¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¡Aquí Orkibolakin52! En un gameplay más de midif con mi primo Saewyn. Saewyn, saluda. ¡Hola, Wiss! En el episodio 6, parte 1. Y, miren, tengo un corazón en mi taco, en mi cola. Yo no tengo nada. Ah, esperen, 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 esperen. El color, es lo que te iba a decir. Sí, 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 sí. Es que, es que, yo sabía que algo me faltaba, hijo mío. Sí, 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 sí. Ahorita vuelvo. ¿Y si yo me pongo de color amarillo? Ya ha venido, hijo. Ahora eres amarillo. Bueno, a ver, y si... ¡Listo! Eh, ahora, ¿qué toca? ¿Survivor? ¿Racing? ¿Survivor, no? Sí. Y, vamos a servir. Esperen, ahorita volvemos. ¡Y aquí estamos de vuelta! Ok. ¡De vuelta! ¡Uff! ¡Ah! 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 Ahí! Oh! Hey, ¡Ah! He recruited a alguien de ahí. Yo también mire. Eso que está ahí. Me han ganado morir, me podro hecha. ¡Ugh! Pensé que no le voy a lanzar para acá, es que, es que no me confío. parece a como se llama amadona tú el del cabello jeje lol hasta va a pasar como ver no me moriré a ver a quien le mande ahorita solicitó que se meta a nuestra tribu lol tribu es que ocupamos miembro de la tribu va a ser soldado mipsi y rango soldado ahora oh si soy el primero viste me siento como un campeón yo me siento como que estoy muerto mi lol que estoy muerto mip 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 no me hace nada hija mía el mip como que me la da ya tenemos a alguien más de la tribu genial que bien que bien que te ha matado pero porque no revive no 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 déjala en la tribu no 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 jajaja como mando mensajes de la tribu no se cuidado cuidado oh si si soy yo soy yo soy yo soy yo pues me tenéis que salvar no 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 ven aquí y ponme el grobo y ponme ahí donde estás tú en donde estabas pues ven tío pues como me subo ahí voy ahí voy a ver deja engancharte a ti me cago en el tío mátalo 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 a ver a mí a mí a mí aquí aquí ahí 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 no para acá para acá para acá para acá que pasó te mataste no estoy en el lado de ti ira wey pues para acá ira no es que si pongo la ahí 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 exactamente ahí ahora ahora el tío no chaval pero que que me conté a ver a ver yo soy el chamán más sabes es que a mí me dijeron como a este niño es especial aquí 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 rápido rápido en la esquina julián 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 ponte aquí ponte aquí y aquí mataste mataste mátalo 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 yo estoy aquí mátalos mátalos uy 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 ya te vive ya te vive ya te vive ¿dónde estás? ala ala uh 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 no tío es que es que es que madonna es que madonna madonna quítate quítate madonna oh no es que madonna me cago en la madonna no la madonna era real al lado de de xd san no sé qué ay no 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 túmbalos con el cañón túmbalos con el cañón me cago en todo ay ay no deje es que madonna madonna solo algunos cañones ok puedo sobrevivir a solo algunos cañones juli julián ostras julián que estoy vivo y no me la cañó en todo lo que me muerdo juli es que sabes yo soy mago julián julián la magia negra ella se como contar el mensaje de la tribu era no y ira puedes no ok eh vamos allá vamos allá son los champions ustedes oh lol a querer trolear eh oh no 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 tomamos algo vale ay y es ella la la ay la chaman sabes es que ala como tu quieres ser chamán y te quieres vengar de ella pues ella va a ser chamán ala te va a pasar porno a mi 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 yo soy tu fan yo soy tu fan ay 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 eso lo sentí tan cerca pero tan cerca le voy a cagar como ella me cagó vale para mí viene venga ahí ah me quedé me quedé bugeado me quedé agachado jeje lol mire mira no me ves agachado si lol por eso es que estoy cagando a mi a mi lol es que madonna no sabe que ser esto una no ah jajaja bitch quede viva jajaja oh si vale y otro se más bueno espero que te guste este video y hasta la próxima